¿Qué tal? Nosotros tenemos chinches aquí atrás. Invasión en Jallalía, ¿no? Y dice que tiene en vilo a los inquilinos de un complejo de apartamentos para personas de bajos recursos en el West de Jallalía, esta invasión de chinches. Parece que la cosa es seria. Ola Ancena hubieras habló con los vecinos. Nos tiene el informe. Uy. En estos edificios del oeste de Jallalía, vecinos y mascotas se rascan la piel. Y no es por salpullido o alergia, sino por un brote de chinche que ha invadido las habitaciones de este complejo. Vecinos de dos edificios para personas de bajos recursos en la calle 26, entre las avenidas 1 y 2 del oeste de Jallalía, conviven desde hace meses con una plaga de chinches negras de la familia de los pentatomidos, que no les hace mucha gracia y que han invadido colchones, boxespring, paredes y techos de madera. Esto me tiene desesperado, me tiene con una picazón en todo el cuerpo que vaya, no aguanto más. No aguanto más. Me van a traer ahorita un juego de cuartos y vamos a ver cómo lo pongo porque me van a volver a coger chinchas. Si no fumigan aquí no hacen nada aquí, me van a volver a coger chinchas y voy a seguir en lo mismo, lo mismo. Voy a tener que botar el otro colchón que me traigan y así. Ya he botado dos colchones. Los chinches, una suerte de vampiros nocturnos, se alimentan de sangre humana y dejan a su paso dosis microscópicas de baba, que estudios recientes se lo vinculan con vectores infecciosos. También dejan huevos, conchas y rastros fecales. La vez que vengo aquí, que bajo, me come la chincha de abajo. Aquí me come la chincha también. ¿Qué pasa cuando te come la chincha? ¿Qué qué? La picazón que da no es fácil. Es raca y raca y raca y raca y raca. La chincha no es una cosa difícil, la chincha es una cosa que la gente trae de la calle. Fumillaron, pero contra la chincha ya dicen que necesitan otra cosa. La presencia del insecto también está afectando a mascotas como esta perra llamada Nina, que alberga en sus orejas a estos pequeños escarabajos que les provocan sufrimiento por mordeduras, picor e insalubridad. El producto que yo estoy echando te da un deseo de vomitar que te salga hasta la vida y para afuera todo. Tienes que salir para afuera porque te empiezas a llorar y empiezas a vomitar. Ni las autoridades de vivienda pública de Jallalía, ni el dueño de este complejo, ni nadie se ha preocupado por la salud de estos residentes y sus mascotas. Holance Nogueras, América Noticias.